El piloto argentino Franco Colapinto habló después de su gran debut en la Fórmula 3. Fue un fin de semana la verdad que he soñado con un equipo nuevo, yo como debutante y haber empezado de esta manera es más que positivo, un campeonato tan competitivo con los mejores equipos del mundo de Fórmula y con un equipo que no conocía el auto, que recibieron los autos en diciembre del año pasado y ya estar a la altura de los demás, haber hecho la pole, haber peleado por la carrera, la verdad que es realmente muy bueno y muy satisfactorio para todos que hicieron un esfuerzo muy grande. Así que contento con el buen fin de semana que tuvimos. Era complicado, yo creo que esperaba un top 5 si hacíamos una muy buena quali y si teníamos el balance perfecto en el auto, pero no esperaba hacer la pole. Y a ver si ves la free practice y la quali, cambió la pista mucho, mucho, mucho. Después de que gira en la Fórmula 1 más o menos mejoró 2 segundos. Y es siempre como un poco un incógnito en la F3, que es una de las cosas más difíciles, que es llegar al circuito, tener 3 vueltas push en la free practice y ir directo a la quali a clasificar, sin saber con qué te vas a encontrar, sin saber cuánto cambió la pista. A ver, en este caso la pista cambió 2 segundos más rápida. Habíamos puesto algo más nuevas en la free practice y habíamos hecho 48-4 y en la clasificación hicimos 46-2. Y si bien tenemos una idea de cómo fue el balance en la free practice, no te podés, digamos, enfocar mucho por eso porque el balance cambió. Los Josep, Rick y Agustín nos cuentan cómo viven un fin de semana de Top Race. La semana ya, semana de carrera y preparaste esto, preparaste lo otro, fuiste a buscar la plata, esto, lo otro. Está en todos los detalles, es un fenómeno viejo, intenso, pero me encanta que sea así. Así que nada, estoy acá gracias a él. Deportes en el recuerdo a veces. Cuando arrancan a hablar con Guarnacia, con su amigo, agarrate. Parece que están hablando Fangio y Reutemann, no sé. Nada, pero siempre aconsejando, siempre diciendo la palabra justa. Lo vive con mucha pasión él, así que bueno, nada, un capo. Soy, no sé si ansioso, perfeccionista o qué, pero en realidad me gusta venir bien todo organizado. Y hoy medio los chicos jóvenes, ¿viste? Entonces digo, cargaste el casco, cargaste el buzo, cargaste el casco. Me gusta que tenga todo lo de él, que no ande renegando acá. Que se olvide el calzoncillo, pero que no se olvide los guantes, que no se olvide los tapones del oído. Cuidado los tapones del oído. A la mañana ya me despierto temprano, digo, dale, que te queda media hora. Hacé todo lo que tenga que hacer, prepárate. Pero en mi vida soy bastante ordenado, en realidad, en el equipo, en los equipos que estoy. No quería que corra por una cuestión no de seguridad, sino de presupuesto, porque el automovilismo no es el de antes, que lo podíamos hacer los pilotos mecánicos y esa categoría medio que desapareció. Entonces hace falta un gran presupuesto y a veces por ahí tenés talento y no lo podés demostrar, entonces empezás a sufrir. Él jugaba al rugby, jugaba ahí en la primera y después al redón, que es bastante más económico, ¿no? Porque con un juego de botines, jugaba todo el año, pero bueno. Nacional, debate, fuerte cruce de Pablo Seriani con Mauricio Macri. El exmandatario habló sobre privatizar aerolíneas argentinas y el presidente de la empresa le contestó que no era una opción posible. Gobierno. Axel Kicillof pidió una solución colectiva contra la inflación. Fue tras reunirse en un almuerzo con la Unión Industrial Argentina. Además, criticó a quienes aprovechan este contexto desfavorable para llevarse algo partidario. Inflación. El Banco Central elevó la tasa de interés al 44,5% anual. Será la tercera vez en el año que sube cumpliendo con el pedido del FMI, en donde se compromete a que los depósitos rindan por encima de la inflación. Política, junto por el cambio, convoca a la mesa de enlace a una reunión. La agrupación fue citada para el mediodía en el Congreso, donde hablarán sobre las medidas aplicadas. El técnico de la selección de Paraguay, el argentino Guillermo Barros Esqueloto, habló en la previa del partido ante Ecuador por la 17ª fecha de las eliminatorias sudamericanas. Bueno, la verdad que el equipo no está definido, teniendo en cuenta que todavía no pudimos entrenar con todo el plantel. Recién hoy, por la mañana, terminaron de llegar Medina, Valbuena, anoche llegó Richard Sánchez, Rivero llegó hoy a la mañana también y vamos a entrenar a la tarde. Así que, una vez que sepa cómo están físicamente todos, voy a decir el equipo, que tengo en mente, obviamente, y seguramente que muchos jugadores que no venían jugando, que fueron citados, van a tener algunos minutos como para poder tener un poco más de dimensión de la calidad de futbolista que tenemos. Bueno, fundamentalmente es un equipo que viene muy bien, que con un punto va a estar en el Mundial y seguramente esa va a ser su intención, sumar, para lograr su objetivo final, que es jugar en el Mundial. El Mundial tiene futbolista de calidad, tiene un técnico de mucha experiencia y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Ahora, tácticamente o futbolísticamente, nosotros tenemos que ser un equipo fuerte, un equipo preparado, que pueda afrontar y que pueda superar al rival en esta situación, que es Ecuador con todo. Con Lionel Messi y tres de los suspendidos, la selección argentina puso segunda de cara a Venezuela. Messi dejó atrás el estado gripal que le impidió jugar en el París y se entrenó con normalidad en Ezeiza. Di María entrenó diferenciado. Lionel Scaloni no podrá contar en estos compromisos con Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovanni Rochelzo y Emiliano Buendía, quienes fueron suspendidos por la FIFA tras el escandaloso Brasil-Argentina del año pasado. El exfutbolista de Barcelona, Bernd Schuster, piensa que no vale la pena la vuelta de Messi al Barça. Yo pienso que no, como futbolista no, porque ha hecho tan grande el Barcelona, lo van a recordar, lo vamos a recordar de toda la vida así. Y ¿sabes qué pasa? Que a mí me duele mucho, porque yo lo he vivido también, cuando nos hacemos mayor y todo, y ya no podemos dar ese espectáculo que hemos dado tantos años, pues luego la gente olvida demasiado rápido. Y a mí me duele mucho cuando luego un Messi lo pita a la gente o le llaman cosas, y eso me duele mucho. Por eso me gustaría más, por eso evitar esos conflictos a una afición que ha vivido Gloria contigo y es capaz, por no verte como antes, a pitarte o lo que sea. Yo creo que no, yo no lo haría. No lo haría. Yo creo que me buscaría otra motivación en otros sitios, que le queda todavía un par de años buenos. Yo creo que París, a mí para él no me gusta, este equipo no me gusta para Leo. Internacionales, China, Easter Airlines, los socorristas no hayan con vida a ninguna de las 132 personas a bordo del avión. Los trabajos de rescate aún continuarán en el sur del país para confirmar la identidad de los desaparecidos y esclarecer la causa del accidente. Cuba, causa judicial. Artistas e intelectuales cubanos rechazan las condenas a los manifestantes del 11J. Las sanciones se alcanzan hasta los 30 años de prisión y fueron duramente criticadas en las redes sociales. Son las mayores penas dictadas en la isla desde el maleconazo de 1994. Israel, Isis, cuatro muertos tras un atentado en un centro comercial. El atacante era un árabe israelí quien fue abatido a tiros en el sur del país. Según la prensa hebrea, es uno de los atentados más graves registrados desde la segunda intifada. Ucrania, catástrofe humanitaria, escasez de alimentos y medicina en Gerson. El Ministerio de Relaciones Exteriores alertó que está afectada la situación principalmente en los ancianos y en los recién nacidos. Mientras tanto, en la ciudad se realizan protestas diarias que son reprimidas por el ejército invasor. El once que piensa Scaloni para el cruce entre la selección argentina y Venezuela. Con la delantera y un puesto en el medio en duda, la formación albiceleste de cara al anteúltimo partido de eliminatorias va tomando forma en la pizarra del entrenador. La formación que prepara el técnico está integrada por Armani, Molina, Petzela o también de Italiafico. De Paul Paredes, Alexis McAllister o Ezequiel Palacios, Messi, Joaquín o Ángel Correa y Nicolás González o Ángel Correa. El técnico de Racing, Fernando Gago, opinó acerca de Leo Paredes. A mí sí me das a elegir por mi forma de jugar. Sí, Leo es un 5 que tiene buen pase, que tiene agresividad, que tiene buen panorama, tiene buen remate de mis distancias. Leo lo conozco de chiquito, compartimos un montón de tiempo en parque, he ido al casamiento de él, tengo una relación bárbara con él. Y es un jugador que creció muchísimo y yo lo veía de enganche. Yo lo veía jugar en la octava, séptima, lo veía de enganche y cuando empezó a jugar de 5, a mí me encanta. A mí me encanta, sí que tiene que seguir, seguir y seguir creciendo. Está teniendo niveles muy altos, se afianzó, está jugando. Y yo creo muchísimo en que depende de los jugadores que vos pongas en campo es lo que vas a querer hacer. Esto es así. Por ahí el caso de Leo, bueno, te asegurás que va a tener una buena salida, que va a tener buen pase, que vas a encontrar en posiciones más adelantadas jugadores como Messi, como Depol, por ahí encontrás a Lautaro Martín. Entonces, todas esas cosas te lo da también la característica. Central Córdoba le ganó Atlético Tucumán y se acomodó en la tabla. Con gol de Claudio Riaño, el ferroviario se impuso por un a cero como visitante y quedó séptimo de la zona 2 con 9 puntos a 3 de puestos de clasificación. El autor del gol analizó el triunfo. Bueno, se sufría un partido muy parejo. Creo que supimos aprovechar un error de ellos en la salida. Hicimos el gol y bueno, después mantuvimos el orden. Creo que lo controlamos bien el partido. Tenemos que darlo liquidado antes porque tuvimos varias contras que tuvimos imprecisos, pero bueno, necesitamos este triunfo. Hicimos un esfuerzo muy grande y nos llevamos el premio. Fue un error de salida de ellos. Me parece que el lateral hay que tocar al 5 de un pase largo. La recuperó a Juan Cruz Capróf y quedaron abiertos. Bueno, piqué al espacio. Me asistió ahí, pude controlar y de primera definir al segundo par. No, creo que la intensidad, cómo vinimos a jugar este partido con las ganas, el empuje que tuvimos y bueno, como te digo, tenemos cosas que mejorar, pero necesitábamos este triunfo de la primera fecha que no ganábamos, así que muy contentos. Sin duda, sin duda, ahora nos acomodamos bien en la tabla de los puntos. Pasamos un rival directo en el promedio. Como te digo, era muy necesario, así que muy contentos. Bueno, creo que eso de las situaciones que tuvimos, tratar de convertirla, tuvimos muchas, muchas contras que haberla terminado mejor podemos irle quedado antes y no sufrir. Misceláneas, espectáculos, vicuña le gana en rating a Pampita. Luego del primer episodio de la novela protagonizada por el actor chileno, los números de televidentes confirmaron que la ficción fue más vista que el reality, conducido por la modelo y ex esposa del artista. Europa, la prensa francesa publica sueldo de Lionel Messi. Luego de momentos tensos, tras los abucheos, se dieron a conocer las millonarias cifras que el jugador rosarino cobraría solo por seguir en el equipo. Fútbol finalísima. Italia versus Argentina. Las selecciones campeonas de las últimas Eurocopa y Copa América respectivamente jugarán el próximo 1º de junio la final intercontinental en Wembley. Televisión, Iván de Pineda deja la peña del morfi. El ex modelo renunció al programa creado por Gerardo Rosín. Aún se desconocen las alternativas para su reemplazo. Talleres consiguió su primer triunfo ante Gode Cruz y salió del fondo. La T se impuso por un a cero en el Mario Alberto Kempes de Córdoba en el cierre de la fecha de los clásicos. El conjunto cordobés fue dirigido por Javier Gandolfi y espera por Pedro Caixinha. En tanto, Diego Baloyes marcó el gol de la victoria y fue la figura de la cancha. Creo que es un punto bastante importante estos tres puntos. La verdad lo necesitábamos después que veníamos de una racha un poco regular. Entonces, esperemos que sigamos aquí y de aquí para adelante. La verdad, muy contento por mi compañero porque dejamos todo en la cancha. Fue un partido bastante complicado. Y nada, seguir trabajando y esperando lo que viene. Sí, sí, esa es la idea. Esperar volver a ese buen equipo que éramos. Y la verdad creo que vamos por buen camino. Vamos a trabajar durante esta semana que paramos por la fecha de la eliminatoria. Esperemos que hagamos las cosas bien durante este parate. Y nada, empezar con el pie derecho. El jugador de Jockey Sobre Césped, Gonzalo Peilat, habló tras la decisión de jugar para la selección de Alemania. Consideraste jugar para otra selección. Y ahí fue como que se me cayó en todas las fichas. Como el castillo de carta que tenía armado. Y me quedé, la verdad es que me quedé helado. No sabía para dónde salir. No me salían tampoco las palabras. Porque no lo había pensado nunca. Porque en ese momento, hacía ya un año que no jugaba para la selección. Y un poco más. Y quería jugar para Argentina. O sea, me costaba creerlo. Que, no sé, Alemania se haya puesto a investigar cómo podían llevar a cabo la idea para que yo pueda jugar en ese momento. Tampoco lo podía hablar con nadie. Parte de mí quería seguir jugando en la selección argentina. Pero cada vez veía la idea más lejos. Por el simple hecho, ¿no? Que me haya llegado la pregunta de Alemania. Cada vez me daba más cuenta de que las cosas no iban a funcionar. De que las cosas no iban a cambiar. De que la gente seguía siendo lo mínimo indispensable para seguir perteneciendo a un seleccionado. Y cada vez me quería alejar más. Esto fue en el 2020. Me llevó un año más para llegar a la decisión. Hoy, jugar para la selección Alemania, sí, es una motivación súper extra. Para tratar de estar a la altura. A ver, por ahí será más duro, por ahí será menos duro. Y tratar de disfrutarlo. Así que, con ganas. Es algo nuevo. La gente que realmente lo quiere entender, que lo entienda. La verdad que me da lástima todo lo que pasa en Argentina. Pero es algo que no va a acabar nunca. No, 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 no.